Campion Ampós Cana vom muri, seaua București Campion Ampós, campion Tom P. Cana vom muri, seaua București Seaua București buttați pe noi, cântăm pentru voi Ne dăm viața, pentru culoiri Un sufleto te avem cuando sonteis pe teren Vremi a ser de nuevo vingadores Lutas para nosotros, cantamos para vos Ne damos viaja para culores Un sufleto te avem cuando sonteis pe teren Vremi a ser de nuevo vingadores Campeon, am fost campeon Vom fi cuando vom muri Steaua București Campeon, am fost campeon Vom fi cuando vom muri Steaua București Seaua București Seaua București Campeon, am fost campeon Vom fi cuando vom muri Tu si suflete pentru culori Ce seara magica, ce seara magica Vremi a ser de nuevo vingadores Campeon, am fost campeon Vom fi cuando vom muri Seaua București Seaua București Seaua București